Este jueves a las 6 de la tarde la Policía de Carabineros y la Policía Nacional de Prevención y Educación Ciudadana se desplazarán al corregimiento del Picacho, donde llevarán diversión y una tarde de cine con el programa denominado Cine Rural con el Picacho. Bueno, la invitación para todos los tulueños a que nos acompañen hoy en un cine rural que vamos a hacer en el Picacho, más exactamente en Materas, allá con los niños y con todas las personas que suben a hacer ejercicio en ese sitio de la ciudad. Bueno, vamos a tener una película muy bonita, 6 Grandes Héroes para el día de hoy, vamos a presentarla a los niños y por supuesto a todas las personas residentes del sector. La Policía se vincula con diferentes actividades para que los niños disfruten de una tarde recreativa e interactúen con la Policía. Como recreación vamos a llevar el inflable el día de hoy, pues para la diversión de los niños y para que todos puedan apreciar lo que nosotros hacemos en Cine en mi Barrio, que hoy pues por supuesto lo vamos a hacer en la zona rural del municipio. Claro que sí, el lunes anterior estuvimos en San Antonio, pues tuvimos una gran acogida por parte de los residentes del sector y de los niños, donde tuvimos también el inflable y la invitación muy cordial para que nos sigan acompañando en esta clase de actividades que hacemos en prevención y educación ciudadana. El intendente Luis Marulanda extiende la invitación a los presidentes de las juntas de acción comunal para que se vinculen a las actividades que realiza la Policía y así llegar a cada barrio del municipio. Los presidentes de las diferentes juntas de acción comunal de acá de Tuluá nos llaman y nosotros asistimos. Por ejemplo, en San Antonio, muy cordialmente por el presidente de la junta, al cual le estamos muy agradecidos, contamos con la invitación por parte de él y asistimos a San Antonio a hacer la jornada de Cine en mi Barrio. Y pues la invitación a todos los presidentes a que se manifiesten y podamos llevar actividades lúdicos, recreativas a cada uno de los barrios. Bueno, y el número mío es el 317 570 5647 y por supuesto estaremos atentos a cualquier requerimiento por parte suya.